¿Qué te pareció el juego que hubo en muchos de los cuentos con la meta literatura? Eso es bien interesante porque es uno de los recursos básicos que tiene el cuentista de micro redatos para crear un efecto en el lector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si utilizamos a la categorización roja, el lector promedio va a tener el referente para construir el juego y sacarlo del contexto en que lo había leído anteriormente y ponerlo en otro lugar. Dos de las características principales del libro, el número uno, tenemos que utilizar la menor cantidad de palabras y lograr el efecto con la menor cantidad de oraciones posible. Y para eso los referentes son muy buenos. Y en segundo lugar, para esa construcción de los finales sorpresivos en los cuales el lector sienta que ha leído un texto memorable, el cambiar lo que ya tenemos como concebido que va a ser de una forma y de repente hacerle una historia totalmente diferente al lector, le encanta. El micro cuento da la oportunidad de establecer un juego maravilloso con el lector. Pero es importante que ese lector entienda lo que queremos llevarlo. Y hay ocasiones en las que el lector se puede perder un poco a pesar de que no tiene mucho para leer. Pero es importante que el autor sepa jugar adecuadamente con el lector para poder presentarle una idea que la pueda entender. Esto se debe porque el escritor quiere construir el suspenso o el enigma que en ocasiones es tanto lo que quiere hacer que prescinde de información que es necesaria para el lector. En ese caso, el cuento se transforma de un cuento corto a un enigma o a un asertismo y el lector tiene que pasar a tratar de eliminar lo que está pasando. Y ese tipo de cuento tiene un problema porque a menos que tú tengas referente correcto, vas a tener problemas para entenderlo. Y si no entendemos el cuento, la encuentra. Estamos desilusionados como lectores. Emilio, como escritor, ese proceso de crear una historia dentro de la mayor, con la menor cantidad de oraciones y palabras posibles, que fue el reto que se estableció muy claro en la convocatoria. Como escritor, cuéntame, ¿de qué te vales para lograr ese efecto de crear la mejor historia con la menor cantidad de palabras? Ya, te recuerdo. Sobre todo cuando obrábamos mal, cuando éramos chicos, y nuestra madre nos preguntaba quién había sido el cabez roto, el florero, decíamos, fue Jorge. Aunque hubiésemos sido nosotros. Y en esa simple palabra que estaba completo el concepto, somos narradores por naturaleza, el ser humano es un narrador por naturaleza, es un cuentista por naturaleza. Que el puertorriqueño y el latino en general tenemos una tendencia a hablar y a dar más explicaciones, sin embargo, el género del libro-cuento funciona efectivamente también en estos países. Hay un cuento, de Ernest Hemingway, que dice, vengo zapatos de bebé, coma, sin usar. Un ejemplo de seis palabras, si no me equivoco, una historia completa que se va a dar en el elipsis. El elipsis presentimos de una serie de detalles que eran implícitos o que pueden ser creados dentro de la mente del lector. Y no se olviden entrar mañana al blog desde las palabras para que conozcan los resultados del primer concurso de micropuentos.